Bueno, pues estamos ahora aquí con el nuevo Profoto A1 Un flash que está catalogado como el flash de estudio más pequeño del mundo Podemos utilizarlo tanto encima de la cámara como fuera de él, lo que se llama cámara off Además, con este flash podemos controlar una cabeza como el Profoto B1 Con el que podremos jugar con intensidades y por supuesto darnos la mejor calidad de luz Muy bien, vamos allá Y, pues se va a regresar a esta Bien, vamos allá Genial Genial Muy bien Fantástico Vamos allá Muy bien la pose Encantada Estaba en la cabeza Y, pues, vamos allá Estaba en esta parte Ya, pero lo que pasa Esa es que no es un hilo En esta parte Y, pues, lo que pasa Esto es un hilo Ya, lo que pasa Esa es un hilo En esta parte Ella es Sonia, va a ser nuestro modelo ¿Vale? ¿Puedes aquí saludar? ¿Quieres decir alguna cosa? Mira que le ha avisado Quiero que prepárate algo Muy bien, matica ¿no? Chiquito la tapa, a lo mejor puedo hacer alguna foto De tallazos ¿verdad? Como David esta serie esta disparando con el flash off camera Lo tiene configurado a través del light remote Y con eso puedes hacer fotografías con iluminación puramente estrobista El estilo estrobismo Creo que se dice así ¿Cómo se dice David? Sí, pues en modo estrobis Ah, se dice así Vale, pues de esta forma David puede disparar en modo estrobis Me suena super mal Pero bueno La idea es la primera ¿vale? Una, dos, tres ¿Puedo cruzarse? ¿Ya? Vale Vale Jajaja Brio, ¿te puede faltar? No las congas No las congas No veo un muerto, me oye, me oye. Genial. Mira la foto. Está ahí, está debajo con la barbilla. Cuidada, la barbilla está ahí. ¡Suscríbete al canal!